Si todos los años tu club entregara el Balón de Oro a su mejor jugador, ¿quiénes hubieran sido los últimos 10 ganadores? Pues en 2013 hay 4 candidatos, Marcos Caicedo, Fernando Gaybor, Ángel Mena y Ener Valencia. Se lo doy a Ener Valencia. En 2014, Miller y Ángel Mena. Se lo doy a Miller. 2015, se lo doy a Mena, porque Mena Miller en muchas ocasiones fue mal expulsado. Fue expulsado alrededor de los 44 partidos que se jugó antes de jugar las dos finales. Y además que Mena hizo el gol contra Deportivo Quito que nos metió en la final. 2016, está entre Mena y Viquingo Jiménez, pero se lo doy a Nuevo Mena. 2017, hay 3. Ayrton Preciado, Cuco Angulo, Gaybor, Ayrton Preciado. 2018, Cuco Angulo, Oleandro Vega, Cuco Angulo. 2019, Leandro Vega, Odrere. Leandro Vega. 2020, Sebastián Rodríguez. 2021, está entre Sebastián Rodríguez y Joe Rojas, porque al finalizar Joe Rojas terminó mejor el año. Sebastián Rodríguez fue expulsado en varios partidos de la segunda etapa, pero Joe Rojas se lo doy en 2021. 2022, indiscutiblemente, está entre Pedro Ortiz y Sebastián Rodríguez, pues yo se lo doy a Pedro Ortiz. 2022, y para todos aquellos que se podrían quejar de por qué se lo doy a Pedro Ortiz en 2022, pues aquí está la razón. Ganó el premio Carlos Luis Morales, el arquero con menos goles recibidos. Un promedio de 0,89 goles por partido.